Entonces tú quieres masterizar tus canciones o tus instrumentales, pero es increíble la cantidad de mitos que hay por ahí que te dicen que no, que eso solamente lo puede hacer gente que tiene años y años de experiencia haciendo masterización, que tiene que ser un estudio específicamente para masterización, que si tú no tienes equipo análogo tú no puedes masterizar. Eso no es verdad, en estos días eso no es verdad, tú puedes hacer tus masterizaciones desde tu estudio casero y en este video yo te voy a enseñar cuál es mi cadena de mastering para que tú aprendas cómo hacerlo también. Vamos para adentro y comencemos con el video. Hola mi gente, Kriba de este lado y en este video te voy a enseñar mi cadena de mastering para que tú aprendas a hacer tus masterizaciones, pero antes de pasar a la pantalla, yo tengo un anuncio para ti y es que, bueno, estas preguntas me las han hecho muchísimo. Como cómo masterizar, cómo yo puedo masterizar desde mi estudio casero, cuál es tu cadena de mastering y como me lo han hecho mucho, también me han pedido mucho un curso, un curso de mastering y ese curso está aquí. Justamente ahora estamos en la semana de lanzamiento del curso de mastering en Sonido Pro y te recomiendo que lo aproveches ahora. Si tú estás viendo el video acabando de salir, ahora mismo hay un 50% de descuento por ser la semana de lanzamiento. SonidoPro.com barra mastering. Si tú quieres aprovechar el descuento, si tú estás viendo este video luego, pues como quiera aprovecha porque el curso es súper bueno y de verdad que te voy a enseñar cómo tú puedes masterizar profesionalmente desde tu estudio casero. Eso es en SonidoPro.com barra mastering. Ahora te digo algo, vamos a pasar para la pantalla para yo enseñarte cuál es mi cadena de efectos aquí que utilicé en la masterización para que tú también puedas hacerlo y quizás eso te dé algunas ideas. Esta canción es de Briella, se llama 11 y 11, tú la puedes buscar en cualquier plataforma digital. Y bueno, antes de pasar a la pantalla te quiero decir algo. Si tú quieres tener un mastering que suene profesional, tú tienes que, dentro de otras cosas, si tú tienes una mezcla que está bien hecha, son tres cosas las principales que tú quieres tener bien balanceadas para tú asegurarte que tu mastering está bien. El primero es el balance frecuencial, pero no desde el mismo punto de vista que tú lo tienes en la mezcla, sino desde el punto de vista de la masterización, que es un balance frecuencial más que nada pensando en el tono principal de la canción. Ya sea si la canción suena oscura, si suena brillosa, si suena como muy mediosa, así, como que tiene muchas frecuencias medias, si suena que tiene muchas frecuencias graves. Entonces, cada quien describe esa vaina diferente, como que si suena muddy, si suena como chillán, chillona, si suena brillosa, bueno, lo que sea. Pero que no suene muy esa descripción que tú lo quieras dar, chillona, brillosa, oscura, sino que suene balanceada, balanceada totalmente. Ese es el primer balance que tú tienes que tomar en cuenta en la masterización. El segundo va a ser el balance espacial, por decirlo de una forma. Que eso es que hay veces que tú lo controlas, bueno, la mayoría de las veces, si tú tienes que controlarlo, sería modificando un poquito el campo estéreo. Y el tercer balance sería el balance de amplitud, de dinámica. Que no haya mucha dinámica en la masterización, si tú estás haciendo música urbana, probablemente tú no vayas a tener mucha dinámica en el mastering, porque en música urbana se aprieta muchísimo en el mastering. Y bueno, tú tienes que preparar tu audio para eso. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta estos tres balances. Ya tú puedes tener una idea de cuáles son los plugins o los efectos que tú tienes que tener en tu masterización. Y de hecho, hay gente que piensa que en la masterización se hacen demasiadas cosas. Hay gente que piensa que en la masterización tú tienes que tener demasiada vaina. Y realmente no. De hecho, si tú miras estudios de mastering, tú te das cuenta que son estudios hasta cierto punto minimalistas. No tienen muchos equipos. Por ejemplo, mira esta imagen. En este estudio, tú no estás viendo que hay muchas cosas. Mira también esta otra imagen. Mira esta otra. Fíjate que los estudios de mastering no tienen muchos procesadores, incluso cuando trabajan en el mundo análogo. Sin embargo, un estudio de mezcla sí tú vas a tener muchísimas cosas. Dicho esto, vamos a pasar a la pantalla para que tú veas cómo yo utilizo estos procesos para hacer una masterización. Primero, escúchate un poquitico de la canción para que tú te familiarices con el sonido que tenemos. En verdad, Briela está haciendo un trabajo genial. A mí me encanta lo que está haciendo. Así que si tú quieres escuchar la canción completa, vete a Spotify 11 y 11 de Briela. Ahora, vamos a pasar al master que sería este canal rojo que está aquí. Tú tienes que hacerlo en la misma sesión o aparte. Eso es decisión tuya. Mucha gente prefiere hacerlo en una sesión aparte. Hay veces que yo prefiero hacerlo en esa sesión aparte. En este caso específicamente decidí hacerlo así en la misma sesión. Lo primero que tenemos en la cadena sería el ecualizador. Y fíjate que, bueno, en este caso utilicé dos. Realmente yo nada más utilizo uno. Pero aquí utilicé dos porque, por ejemplo, aquí yo quería quitarle un poquitico de frecuencia aquí en 400 Hz. Pero también quería subirle en 800. Como para hacer ese, quitarle en 400, subirle en 800. Entonces, bueno, lo agregué dos veces el plugin. Y aquí también le quité en 60, pero lo sub... No, al revés. Le subí en 60, pero le quité en 200. Y bueno, como quería hacer el mismo movimiento y solamente tengo esta perilla para hacer ese movimiento con esa frecuencia. Entonces dupliqué el ecualizador. Vamos a hacer algo. Vamos a quitar esto. Y chequeate el antes y el después. Bueno, este sería el antes. Fíjate que yo no estoy cambiando tanto la mezcla, sino que es más que nada como rebalanceando un poquito las cosas. Pero el sonido no está cambiando tanto como tal. Luego de eso, vamos a controlar un poquitico la parte de la dinámica. Aquí yo quiero que este compresor, realmente un compresor como un Barry Moo, es un compresor bien lento que le agrega como que cierta característica más que nada como de pegamento. Lo que yo quiero con este compresor es que la canción suene un poquitico más apretada. No es para que suene y que así, que full apretada, y que ¡ah! estoy cumpliendo la canción. No, es solamente un poquitico la sensación de que estos picos los estoy manteniendo un poquito más unidos, un poquito más pegados. De hecho, fíjate que el preset por el que yo partí para hacer esta compresión se llama Glue, que eso significa pegamento en inglés. Es como que una compresión para darle un poquito de pegamento a la mezcla. Fíjate que una mezcla bastante leve, digo, una compresión bastante leve. Como mucho, estamos comprimiendo 3 decibeles, o sea que es un compresor bastante suave. Luego de eso, pasamos a otro ecualizador y en este ecualizador la idea no es ecualizar muchas cosas, sino que es simplemente cortar las frecuencias graves que no necesito, o sea, un filtro, y también un filtro en los altos. Lo que yo quiero con este compresor es toda esa información que yo no necesito, ya sea porque es muy alta o muy baja, quitarlo para tener como que, quien dice, un poco más de espacio para limitar. Porque estas frecuencias aquí, por debajo de 30 Hz, nosotros, eso ya nosotros no lo escuchamos, pero si esas frecuencias están ahí en la canción, entonces eso me va a poder activar el limitador. Lo que va a hacer que yo tenga menos, bueno, como esas frecuencias me están activando el limitador, voy a tener menos potencia del limitador porque ya hay sonidos que me están activando el limitador. Entonces yo eliminando toda esa frecuencia que ya de por sí yo no la escucho, no me interesa que estén ahí, yo estoy dejándoles espacio para que frecuencias que si nosotros escuchamos entren al limitador y así podemos darle más volumen. Luego de eso, pasamos al ozón, el ozón 9, y aquí tenemos un ecualizador también. Fíjate que aquí yo le bajé un poquito el brillo, le subí un poquito la frecuencia media, y le bajé un poquitico aquí como por 300. Eso, ustedes pueden ver como que el movimiento es muy grande, pero fíjate que la escala aquí es súper chiquita, o sea que esto realmente lo que yo le bajé fue un 1 decibel, 1.4 decibeles. Aquí le subí 0.9 decibeles, o sea que ni siquiera llegué a 1 decibel. En la masterización te va a pasar esto, que realmente los movimientos no son tan grandes, son movimientos bastante pequeñitos, así que no pienses que en la masterización es un lugar como para añadirle 10 decibeles de algo. Si tú estás haciendo eso en la masterización, probablemente tú necesites volver a la mezcla. Así que, ojo con eso. Bueno, aquí tenemos este ecualizador, luego de eso tenemos un compresor. Este compresor no está comprimiendo toda la señal, sino que solamente está comprimiendo las frecuencias graves. Fíjate aquí. Y de hecho es un poquitico, solamente para controlar el kick, controlarlo junto con el bajo para que sea un poquito más pegado entre esas dos, pero no estoy haciendo mucho, quizá un decibel de compresión, algo así que tiene que estar haciendo. Aquí tenemos un ecualizador, pero dinámico, y este ecualizador lo que hace es que solamente... Bueno, es como un híbrido entre compresor y ecualizador, pero desde el punto de vista del compresor sería un compresor multibanda. Desde el punto de vista del ecualizador, lo que él hace es bajar la frecuencia cuando esa frecuencia suena alto. Es como, casi como un compresor multibanda, pero un poquito más específico y tú puedes ser un poquito más quirúrgico con lo que tú estás logrando. Fíjate que si yo le doy play. Fíjate, por ejemplo, que esto aquí solamente baja cuando da el snare. Eso es como que para que los golpes del snare se mantenga un poquitico más dentro de la canción. Y luego venimos al limitador. Aquí yo tengo el ceiling en menos 10. Eso es para que cuando llegue el cambio, para cuando desactive los plugins y vuelve y lo active, realmente el cambio no sea tan grande. Y lo podamos escuchar sin que se te explote la bocina porque subió demasiado. Pero realmente cuando yo voy a exportar, eso yo lo subo a menos 1. Así que, bueno, eso es lo que tenemos. Y si te ponemos un antes y un después con el ozón sería este. Este sería el antes. Después. En verdad yo siento que la canción coge un poquitico más de cuerpo. Y fíjate que ya estos son todos los plugins del mastering. Esto que está aquí es simplemente un analizador. Fíjate cómo la masterización no tiene por qué ser tan complicada. Lo que tú sí tienes que saber es que lo que tú sí hagas tiene que ser por una razón. Porque un movimiento súper sencillo en el mastering, que puede ser un decibel o dos decibeles, puede ser un cambio muy, muy, muy grande. Entonces tienes que tener ojo con eso. Y ahora, antes de cerrar el video, yo quiero enseñarte otro proyecto para que tú confirmes. Y de hecho, en este caso es con una canción de Cosculluela. Que yo tuve, bueno, el honor, tuve la oportunidad de mezclar y masterizar. Y quiero enseñarte el proceso, bueno, por lo menos los plugins para que tú veas también lo que yo hice ahí. Y bueno, aquí tenemos otra sesión. Esta sesión es de la canción La Llevamos, de Cosculluela. Y fíjense los plugins que yo tengo. Tengo este, el ecualizador. Tengo el compresor. Tengo este, el otro ecualizador. Y tengo, aquí ustedes pueden ver que tengo un par de cositas más. Aquí sí yo hice la modificación del campo estéreo. Recuerden que les dije que teníamos los tres balances. El frecuencial, el de amplitud y el estéreo. Aquí sí yo puse en mono las frecuencias graves. Y sí le puse en estéreo un poquito las medias graves y las altas. Como para que la canción suene un poquitico más estéreo. Pero luego de eso, tenemos también el ecualizador. Aquí no hice tantas modificaciones. La dinámica también comprimiendo un poquito los graves. El ecualizador dinámico y el maximizador para darle el volumen final. Fíjense que los plugins que yo utilicé fueron básicamente los mismos. El proceso mental para hacer esta cosa fue básicamente el mismo. Balancear frecuencialmente. Balancear en amplitud. O sea, en la dinámica. Y el campo estéreo en dado caso de necesitarlo. Hay mezclas que sí te van a exigir que tú le hagas unas cuantas cosas extras. Hay mezclas que no. Si tú estás mezclando lo que tú estás masterizando. Si eres tú mismo que lo mezclaste. Pues probablemente tu masterización se vea como esto. Porque si tú tienes un problema más grande que este. Lo ideal sería volver a la mezcla y no dejarlo para la masterización. Ahora, si tú quieres saber cuál es el proceso. Porque sí es cierto. Sí es cierto que el proceso es sencillo. No hay que hacer muchas cosas. Pero sí es cierto que hay que saber cuáles son las cosas que tú deberías hacer. Entonces, en ese caso, si tú quieres aprenderlo. Te recomiendo entrar al curso de mastering. Y como te había dicho. En esta semana recuerda que tenemos un 50% de descuento. Por ser la semana de lanzamiento. Aprovechalo. Solamente tienes que entrar a sonidopro.com Barra mastering. Inscríbete en el curso. Y nos vemos dentro. Espero que te haya gustado este video. Déjame saber aquí debajo en los comentarios. De qué otra cosa tú quisieras aprender. Y nos estaremos viendo para la próxima. Chao. Chao. Chao.